DJ Vampiro, Iztapalapa, México La música del inframundo de la salsa Vampiro ¿Quién después de mí vendrá a borrarte mis besos? ¿Quién después de mí me entregará tu sonrisa? ¿Quién después de mí? ¿Quién te llenará de caricias? ¿Quién, pero dime quién? ¿Quién te va a querer? ¿Quién estar en tus brazos, amor? Hasta el amanecer ¿Quién? ¿Quién, pero dime quién? ¿Quién te va a querer? ¿Quién estar en tus brazos, amor? Hasta el amanecer ¿Quién? Después de mí, tú le dirás que lo quieres ¿Quién? Después de mí, ¿Quién te llenará de placeres? ¿Quién? Pero dime quién, ¿Quién te requiere? ¿Quién estará en tus brazos, amor, hasta el amanecer? ¿Quién? Pero dime quién, ¿Quién te va a querer? ¿Quién estará en tus brazos, amor, hasta el amanecer? ¿Quién? Después de mí, tú le dirás que lo quieres ¿Quién después de mí? Te llenará de placeres ¿Quién? Después de mí, ni en tu escuela, ni en tu calle, ni en tu vida Ese es tu chico, con tantos detalles ¡Vámonos! ¿Quién? Después de mí, tu sonrisa le entregarás ¿Quién después de mí? Te llenará de caricias ¿Quién? Después de mí ¿Quién después de mí? Te va a querer ¿Cómo yo lo supe hacer? Si soy quien hizo de ti, una niña mujer Oye, DJ Vampiro ¿Quién? Pero dime quién, vendrá a borrarte mis huellas ¿Quién después de mí? Ha desunido un lecho ¿Quién? Después de mí No sé, no sé quién podré crear El nuevo beso, el nuevo beso que te haga soñar ¡Vámonos! DJ Vampiro